Sin embargo la prensa sigue encontrando las virtudes espectaculares de Sergio Massa como el come pebetes Ernesto Tenenbaum, que dice El inesperado liderazgo de Sergio Massa de a poco imperceptiblemente el ministro de economía se está transformando en la alternativa que tiene el peronimo para disputar la próxima elección un lugar que hubiera soñado durante cualquier otro momento de su carrera Mamadera Ernesto Tanto te piden papu, tanto te piden ¿Qué chupa merías?